Estoy emocionado hace días. Del campo, y antes del campo de juego. Vamos a hablar de alguien que pasó del campo de juego al campo. Atención, hinchas de Boca. Hablamos con el Pato Abondansieri, campeón del mundo con Boca. Ahí está, el Pato Abondansieri. Fíjense usted, el mismísimo Pato Abondansieri, arquero primero de central de Boca tantos años, muchísimos años. Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Nervioso. ¿Estás más nervioso que la final con el Milan? Totalmente. Vamos a recordar que ese día... Ni Bazán, que lo conozco, me hace poner tranquilidad. Esta conversación que estamos teniendo con el Pato, es posible o fue posible por Osvaldo Bazán, así que le agradecemos. ¿Pero cómo va a estar nervioso el Pato? Se atajaba penales y metía penales. Llegó a meter penales en penales. Pato, yo te vi en la cancha, digo, ¿cómo vas a tratar? Pero es que yo los números los sacaba para ver cuánto nos faltaba para llegar siempre primero o estar ahí clasificándonos y todo eso, y ahora escucho otros números que es muy difícil a veces para manejar. La nota va para, obviamente, como sabíamos, para cualquier lado, vamos a hablar del campo, porque él trabaja el campo, pero obviamente lo único que quiero saber es cuáles son esos dos cuadros con remeras que tenés atrás para todos los hinchas de Boca. Todo desvirtuado el programa. ¿Qué es lo que tenés atrás? Date vuelta y qué remeras son. No, no, bueno, esta es de mi comienzo, de Rosario Central, esa. Sí. Esta de Boca. Sí. Esa que está en Fede España. Esa de Inter de Puerto Alegre. Más o menos, Pato. Franca. Y después tengo una coagada especialmente, pero para la selección, allá. Ah, genial, Pato. Ahí no se ve, ahí. Ahí está. Ahí está el retrato del Pato. Espectacular. ¿Dónde estás, Pato? ¿Qué estamos viendo? Esa es tu oficina dentro de tu casa en Bouquet, en Santa Fe. Exactamente, sí. Estoy acá a 3.000 metros del pueblo, a 3 kilómetros de mi pueblo donde nací. Sí, tuve la suerte de hace mucho tiempo, cuando llegué a Boca, de comprar este campo. Y, bueno, es algo que siempre me enloqueció a mí de chico trabajar en eso. Y el fútbol, por supuesto. Y acá estoy. Estoy viviendo con todo lo que tiene un pueblo, con luz propia, digamos, internet, agua potable. Y, bueno, todo lo que, como se pueda hacer, se pueda vivir. En una casa quíntega. Bien. Bueno, vos tenés campo y vos lo trabajás el campo personalmente incluso, ¿verdad? En su momento no lo... Hoy en día soy con Tresdita Rural. No trabajo, tengo mi campo propio, pero no... Desde que empecé a jugar al fútbol, siempre lo he alquilado. Y entonces tengo esa posibilidad de seguir alquilando hoy en día. Pero, bueno, mi futuro es trabajarlo, ¿no? ¿Cómo está la situación desde tu mirada, que es lo interesante? Nada, para mí es algo totalmente nuevo. Tengo que aprender muchísimo de todo esto que estoy haciendo hoy en día. Me ayudan, me ayudan bastante todos, no solamente mis vecinos del campo, sino mi contador, mi contadora, digamos, hasta la misma gente del campo. Tengo muchas empresas que me han ayudado, no solamente con una cosechadora, sino con un monotolva. Bueno, después las quisiera nombrar, pero no sé si se puede. Pero me han dado una mano enorme. Algo nuevo para mí, que yo siempre lo quería hacer, pero bueno, el campo está muy avanzado, no se trabaja más como antes. Y bueno, se dificulta un poquito más y bueno, las maquinarias son totalmente diferentes. ¿Qué hacen ahí en tu campo? ¿Soja? ¿Maíz? ¿Qué es lo que hacen? El 80% de agricultura, más o menos. Pato, ¿y por qué decidiste invertir la plata que ganaste en el fútbol? Uno imagina que la ganaste con todo tu suerte, pero habrá sido importante, porque tuviste una carrera impresionante. ¿Por qué la pusiste en el campo y no en otra cosa? ¿Por qué apostaste por el campo y ahora por esta actividad agropecuaria? Bueno, porque fue todo el dilema que hacíamos con los jugadores, compañeros, cuerpo técnico. No sé si te acordás de JJ López. Por supuesto. Yo lo tuve como técnico en Rosero Central. Y entonces siempre discutíamos eso, que yo quería comprar campo el día de mañana, cuando empecé en primera edición, y él me decía que el negocio era comprar departamentos o estar en la ciudad. Por eso te preguntaba. Ladrillos. Y yo no, yo siempre me mantuve con lo mismo y después, como trabajaba el campo, me gustaba mucho y no, no, no opté. Mis compañeros, muchos compañeros que tuve siempre me dijeron por qué campo, por qué no ladrillos, por qué no departamentos. Y digo, porque sé que en un futuro lo voy a tratar, lo quiero hacer yo. Me quiero desvincular del fútbol y hacer eso que nunca lo pude hacer de chico, que nunca pude tener una maquinaria o algo por el estilo, de tenerlo yo propio. Pero es mucho más nervioso, Pato, porque el departamento, la casa que compré como inversión está ahí. Y el campo me parece que es una apuesta constante, ¿o no? Más ahora con más de las trabajas que hay. Sí, bueno, es discutible. Yo lo tomo como una inversión bastante importante. Digamos, la tierra nunca se va a evaluar y, más allá que creo que trabajándola de la mejor manera, tampoco se va a gastar. Entonces, lógico que no es un dinero que vos lo ves en el día a día, pero es una inversión que está muy segura de mi parte. Eso es lo que creo yo. Entonces, estoy ubicado totalmente a lo que es la tierra. Osvaldo. Sí, Pato, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué cosas te parece a vos que en la ciudad no se entiende del campo, de la vida del campo? Vos estuviste en todos lados. Sí, en muchas, en muchas. Yo creo que las cosas que uno invierte en este aspecto en el campo sirven para todos los que en algún momento, yo 10 años estuve en Buenos Aires viviendo y no lo entendía, como vos me decías recién, Osvaldo, de qué se hace en el campo y para qué sirve. Y bueno, sirve para todo lo que tienen ustedes de todo alrededor. Digamos, hacemos todos para que se pueda producir de la mejor manera, tanto así sea el cereal, así sea el, digamos, lo ganadero. Es muy grande todo. Es muy grande este circo que hay que saberlo manejar. Y ojalá que llegamos por este camino, porque más allá de cualquier cosa, el campo sigue funcionando. Pero también tratar de que estemos todos por la misma senda, porque si no es muy difícil construir, ¿no? Pero me parece que el campo es muy importante para todos los que hoy en día que viven en Buenos Aires o en la ciudad es grande, que se tienen que poner, o tienen que ser realistas, que el campo hace mucho esfuerzo para que todo esté bien en el país. Y es mucho esfuerzo, porque una de las cosas... No se entiende, porque no me quiero meter tampoco tan de lleno a las cuestiones que hay, ¿no? Una de las cosas que... A esa cara me da miedo. ¿Qué? ¿Qué? Que la vi recién, no la conozco, pero me da miedo. ¿Qué te da miedo, Pato? Que me pregunten, que me empiecen a preguntar el número y yo la vea a ella ahí, que está riendo, porque la escuché recién y... Y bueno. Te pregunto y vas a ver que no muerdo. Pero básicamente, ¿por qué no nos contás? Además, soy del interior. Pero, ¿cómo funciona el día a día de laburo tuyo? ¿Cuántos de esos dilemas que nosotros describimos acá, en la tele, a vos te pasan? Te falta una cubierta para un tractor, te falta una pieza para una cosechadora, no tenés gasoil, no te dan precio el fertilizante. ¿Cuánto te pasa eso de verdad vos en la vida cotidiana? Bueno, todo eso, todo eso, pero se va llevando. Yo creo que estamos en un lugar, yo estoy en una zona importante, la verdad que pasa en todos lados, tuvimos problemas de gasoil, tuvimos problemas no solamente para los que trabajamos en el campo, sino también los que llevan el cereal a sus lugares, que tienen que, a sus destinos, como son los camiones, digamos, todas esas cosas que mueve el campo. Pero mi día es normal con todas las dificultades que se te pueden ir poniendo a través que va pasando la cosecha, que es el punto fuerte que sería de febrero, que yo arranqué fin de febrero, hasta el día de hoy, que es cuando se termina, digamos, la cosecha gruesa, que sería tanto maíz como soja. Entonces, ahí sí hubo un poco de problemas, se ha sembrado también bastante trigo, que es interesante, entonces no parás, tenés todos los días para trabajar, de la mañana hasta la noche, y bueno, después mirar para arriba, ¿no? Pero yo no quiero llegar a ponerme en ninguna posición y tampoco para cualquier político nunca estuve del lado de nadie, ¿no es cierto? No tengo partido político, eso es lo que a mí me deja muy tranquilo, pero sí tengo mi propio pensamiento y sé para dónde ir. Sé para dónde ir siempre y cuando vea la necesidad de que ese gobierno esté haciendo buenas cosas y ahí se puede apuntar. Y nosotros los del campo tenemos que tener la conciencia de ayudar al país. Pero bueno, también que nos dejen. Por eso te decía recién que tiene que ser mutuo todo esto, ¿no? Pato, ¿y qué sentís cuando...? No sé si soy claro. Sí, está diciendo, el Pato vuela de palo a palo y hace equilibrio también y uno entiende tu posición. Te lo preguntamos porque hay mucho prejuicio, Pato, también. No todo, yo creo que cada vez hay mayor comprensión al campo, a la estigmatización de la 4x4, o los piquetes de la abundancia, realmente han guionado fórmulas, frases tan violentas contra un sector tan productivo, que son a veces duras de desactivar o desimplantar. Es decir, te llegan a vos esos prejuicios de, bueno, estás en el campo, entonces vos... Te va bien. Pero están exactamente, están totalmente equivocados. Lógico que sale esa pregunta. Cosas que es simple que se pueden comprar hoy en día, como se ven las 4x4, como decís vos, como se ven... Digamos, yo las veo en todo el país, autolujosos por todos lados, en una ciudad que decís, ¿cómo sale ese autolujoso en la ciudad? O ¿por qué hay tanto? O si va a un barrio diferente, ves... Bueno, lo mismo pasa de este lado. Digamos, no todos tienen esa 4x4, no todos. Y siempre han trabajado, han luchado, de que vinieron de Italia, por ejemplo, de mi caso, de mis abuelos y todos, siempre han trabajado muchísimo. Porque, digamos, hoy yo puedo tener una 4x4, pero mi viejo pasó horas arando con caballos y arado de una sola reja, digamos. Y ahí no tenían la posibilidad de tener eso. Hoy, ¿por qué no la puedo tener yo? ¿Por qué no la pueden tener la gente que hace bien las cosas, por ejemplo, en el tema del campo? Como la hacen todos. Entonces, eso es... Yo lo saco de lado, eso. Porque lo escuché muchas veces, porque tienen las mejores cosechadoras, tienen máquinas 4x4, tienen... Y no es así, digamos. Hoy se necesita eso como para trabajar. Digamos, como se va pasando los años, las décadas, y todo va mejorando, bueno, el campo también necesita mejorar. La última es de Pablo de León y es sobre fútbol. Vamos, Pablo. A ver, Roberto, buenas noches. Digo, vos contás lo duro que es el trabajo en el campo. Decías que mirabas afuera, mirar a ver cómo viene el clima. ¿Cómo ves el clima de Boca? La salida de batalla. Y después, por último, te pregunto por Rossi, el actual arquero que usa los mismos guantes que usabas vos. Pero primero, ¿cómo viviste vos la salida de batalla y el tema Riquelme? Primero porque... Te voy a empezar por la última, porque no sé si dijiste los mismos guantes que usas conmigo porque vienen con manos. No, porque son los guantes de atajar en Boca. Son los guantes de atajar en Boca. Son grandes a veces y a veces son difíciles de llevar. Sí. No, no. Boca es lo que sucede cuando a vos te sucede quedar afuera de una copa tan importante como la de Libertadores. Tienes esa turbulencia como la tuvo con despedir a un técnico, ¿no? Un ídolo del club, el más ganador de la historia. Y lamentablemente, ¿qué pasa en esas cosas? No es solamente por Sebastián Batalla el apellido, sino que hubiese sido por Pérez, por ejemplo, ¿no? Eso iba a suceder porque Boca necesita siempre estar o llegar a las finales y hacer buenos torneos. Entonces, eso no quedaba, digamos. Se daba por hecho, ¿no? Y después, bueno, es una lástima que se vaya a Sebastián y entre otra vez compañero, como es Hugo Benjamín Ibarra, también compañero y amigo mío. Y, bueno, ahora sacar resultados, ¿no? Es como que se... Cambiar un técnico es como que se bajan un poco las aguas y la tranquilidad. Yo creo que Boca va a estar para pelear el torneo. Lógico que no va a tener la posibilidad de llegar a una nueva final de la Copa Libertadora. Y con respecto a Rossi, que me preguntaba de la selección... Perdón, del arquero, porque tenía la idea de decirte que para mí es un arquero de selección hoy en día. Yo estaría pensando en el Mundial, porque siempre se define... Para los penales seguro hay que llevarlo. ¿Cómo? Para los penales hay que llevarlo, me parece. Por eso, siempre es interesante y yo creo que tiene un buen rendimiento, ¿no? Los dos arqueros del equipo grande, de los equipos, tanto River como Armani, con Boca, como Rossi, se están destacando. Pero, bueno, tenemos al mejor. Yo creo que el Divo Martini es un número uno que apareció y, bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Bien. Pato, te agradecemos muchísimo, Rolo. Vos no lo veías porque se secaban las lágrimas. No, pero tiene que ser una frase. Sí, vamos, rápido. Una sola frase. Pato, vos fuiste compañero de Riquelme en la cancha. ¿Cómo lo ves como dirigente? ¿Cómo lo evaluás? Bueno, algo muy nuevo que, bueno, ya va a llevar dos años, pero me parece que si le tengo que dar para adelante es la hombría que le pone para estar ahí adelante, ¿no? En un club como es Boca, muy difícil y muy complicado. Y después que están con todos, ¿no? Con todos mis compañeros. Hay mucha gente conocida ahí y están haciendo un gran grupo. Ojalá que todo eso lleve a que Boca siga ganando cosas. Pero no lo veo mal, ¿eh? Bien. Y cierra Obaldo Bazán. Pato, simplemente muchas gracias por todo. Saluda a toda la gente de Buca y especialmente a mi madrina, que tanto conoces. Ahí está. Bueno, cómo no. Así que nada. Yo no puedo tirar marca, ¿no? No puedo decir... Dígalo, dale. ¿Qué quiere decir? Dígalo. No, tengo que agradecer, porque me dieron una mano bárbara, digamos. Decí. A Gerardo Creolani, que es el que me dio la posibilidad de tener un instrumento bastante importante como una cosechadora, digamos. Me dio toda la posibilidad de tenerla en mis manos. A Néstor Sestari, que también ayudó con el tema del monotólogo. Y bueno, toda esa gente. Y bueno, tengo la posibilidad de hoy en día de estar compartiendo con ellos. Pato, te agradecemos mucho esta charla que tuvimos. Gracias. Dale, dale. Muchas gracias. La pasé bien. Y bueno, para la próxima. Bárbaro. Ahí estaba el Pato Abondancieri. Entonces hablamos un poco, una mirada sobre el campo. y en el campo. Gracias.